Recibimos una denuncia a la tarde de compañeros nuestros de que se estaban imprimiendo materiales de campaña de la lista oficialista en la imprenta municipal. Nos parece que esto es una barbaridad, utilizar el aparato municipal para hacer impresión de campaña. Y la lista azul, que concurrí yo con el apoderado, le pedimos el auxilio de un concejal que tiene fueros para poder entrar en una imprenta o en un lugar municipal. Fuimos y el director de la imprenta nos impidió absolutamente la entrada, nos mandó a los agentes de seguridad y le impidió al concejal, que es quien tiene fueros, entrar a la imprenta municipal para corroborar esta denuncia que a nosotros nos parece grave. Nosotros tenemos todas las pruebas. El lunes vamos a iniciar una querella pidiendo las pruebas de letras y todas las cosas que hay que hacer porque nos parece que realmente la gente está harta, absolutamente harta, que se use su dinero para los fines internos y para el proselitismo, en este caso el intendente Grosso. Creo que no era el procedimiento correcto, que debieron haber solicitado a la intendencia ir con ellos. Me parece que son cosas que más que buscar la sustancia de los temas, buscan el escándalo. Y no ayudan, no ayudan ni a preservar la independencia de la gestión. Fíjese que yo casi no estoy participando de la campaña interna, no he participado de un solo acto hasta hoy que estamos grabando con usted. Hoy voy a ir a un par de actos más. Esto es todo lo que he hecho porque yo quiero que esté bien clara la divisoria de las aguas entre la intendencia y la interna política. Yo he ido a un acto general de cuadros un sábado en la tarde. Voy hoy, domingo, a un par de actos. Pero de lunes a viernes, que es mi día de trabajo en la municipalidad, yo no he hecho actividades de la interna peronista. ¿Pero se estaban realizando estos panfletos o afichés? A mí no me consta, yo creo que ahora esta gente va a sostener que sí había panfletos en virtud de que nosotros hemos hecho declaraciones un poco fuertes sobre el modo con que ellos han actuado. Pero de verdad, por los informes que yo tengo, se fueron escaldados. Creo que fueron buscando afiches y no encontraron nada realmente con lo que probar. Ahora, obviamente, van a intentar continuar la secuela del escándalo más por amor propio que por realidad.